¡Suscríbete! Ten camino Llego en media hora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué le hiciste? Nada, vení, vení, vení ¡Pero ven, Atas, decí! ¡Vení acá conmigo! Mirá quién viene Mirá como me quiere el estúpido que viene por acá Sé que es muy difícil y doloroso aceptar cuando alguien parte así, tan de repente de una forma tan inesperada Siendo tan joven Joven. ¿De cuántos años tenía la abuelita? Lo que pasa es que el cura viene con el cementerio. Tiene un solo speech. Entonces no tiene idea a quién estará enterrando. Puede ser el Papa, el Pipo, el Pepe. No, a ver, por favor. Yo los invito a que hagamos un abrazio. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llama la malparidad Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llama la malparidad Me falta el aire, estoy espaljada. ¿Qué le pasa? Me falta el aire, vení, vení Vení, vení, vení Bueno, bueno, bueno Bueno, ya estamos acá ¿Está el aire? Ay, no Ah, ambulancia, allá van a ambulancia y se les queda Paralas, llevan a mi auto, vení, vení, vení ¿Está el aire? Algo está pasando ahí, ¿eh? ¿Se están llevando a alguien? Ven, acá traen gente, no se la llevan No, en serio, ¿alguien se están llevando? Gracias ¿Qué haces acá? ¿Con este día se vino al cementerio? ¿Emeralda? ¿Vos qué haces acá? Yo vine a hablar con María, con mi hija Le vine a decir que esté tranquila, que descansa en paz Que toda la pesadilla de Lorenzo Uribe se terminó Y que mi nieta va a estar muy bien ¿Pero vos qué haces acá? No, yo vine porque se murió un viejito del hospital Y como no tenía familia y estaba solo, por eso lo vine a acompañar Qué buenuda que sos, Esmeralda Tenés cuidado de no terminar como el viejito ¿Por qué no vamos para allá a ver qué pasa? Porque capaz necesitan ayuda Dejá que cada familia es un mundo ¿Qué te metés? ¿Vamos? No, 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 no Yo de acá no me voy Yo recién llego Tengo que hablar con María No, no, no Vayan ustedes Sácan ustedes Sí, pero si nos vamos a las tres en un taxi Nos sale más barato Bueno, está bien, Esmeralda Hacé lo que quieras Pedí el taxi Pero yo me quedo acá Tengo que hablar con ella Bueno, la espero Me quedo, la espero Ya en un rato deben estar por acá Sí, se ve que la tienen mucho a esa chica Casi todos fueron al entierro No, no te creas que es así Lo hacen para no quedar mal Y yo falsa, la verdad que no soy ¿Tú vi? Ah, gracias Perdóname, Marta No, está bien Gracias ¿Vos tuviste algún problema con Renata? Sí, no importa en realidad Y en todo caso mi vida no solamente pasa por acá Bueno No toda mi vida, por lo menos Ahí está Hablando de eso En aquel momento cuando Lautaro se fue de viaje Vos y Hernán estaban empezando una relación Si se puede decir ¿Qué pasó? ¿Qué nos siguió? Es difícil Somos compañeros de trabajo ¿Y qué es lo difícil, Barbie? Por favor Son los dos solteros Son jóvenes Tienen una casa Un buen trabajo Sí, pero me parece que no es el momento ¿Cómo se puede? Sí Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien Tenemos que levantar los avisos del fin de semana ¿Sabés? ¿Nosotros? Sí, nosotros No, que lo haga Noelia cuando vuelva No, bueno, pero si Noelia no llega lo tenemos que hacer nosotros, Barbie Chicos, yo los dejo así ¿Trabajan? En total ¿No querés quedarte? Yo me busco una silla No te hagas problema No, no, no No, yo voy a la oficina de Lautaro que voy a estar cómoda y vos, trabajá Bueno Después nos vemos Chao ¿Qué hablaban? De nosotros dos De por qué no estábamos juntos ¿Y vos qué le dijiste? Le dije que por ahí no era el momento ¿Y ella qué te dijo? No te preocupes que no le dije que estabas enamorado de ella ¿Perdón? ¿Me lo vas a seguir negando? Me parece que no es una idea mía Nos conocemos un poco, Hernán, ¿no? Mirame y négamelo No me lo vas a negar No me vas a decir nada No me vas a contestar Es la novia de tu mejor amigo Vas a sufrir mucho Sé que es verdad Y voy a hacer todo lo posible para sacártela de la cabeza Fue bastante rareli este entierro, te voy a decir, ¿eh? ¿Vieron que la familia ni se le acercaba? ¿A dónde querés llegar con eso? A ningún lado quiero llegar Solo digo que fue rareli Raro Todas las familias son un desastre No me venga nadie con el cuento que su familia es una maravilla Porque todas las familias son una catástrofe Disculpame, pero la mía no, Mabel La mía es bastante buena La tuya, como todas, es un nido de ratas ¿Qué decís? ¿Qué sabés? Y ni los conoces Bueno, a vos te costará asumirlo Pero son ratas, todas ratas La familia de Renata son ratas Ratas raras Yo tendría en cuenta este entierro Fue bastante rarito, si Dios quiere Ay, no, che, ni el duelo respeta Estaba re mal, Renata No sé, no sé ¿Cómo es la cosa, Esther? ¿Ustedes son novias? ¿Están saliendo? ¿Se está conociendo? ¿Que la está defendiendo todo el tiempo? No, vos no lo podés creer Que alguien sea un poquito buena compañera, ¿no? Por eso, Renata Ya lo ve a Mal y me pone mal ella ¿Sabés lo que te digo? Prefiero irme a hacer lo que me dejó Bárbara Que seguir charlando con vos Prefiero Mirá lo que te digo Ay, pará, pará, pará Que te voy a ayudar Dale, das una mano ¿Y cómo va? Acá andamos ¿Por qué no te vas a tu casa? Yo me hubiera tomado el día No, pero irme a mi casa A acordarme de mi abuela Que está a todos lados No, eso es verdad Bueno, me voy a terminar unas cositas Si estás triste o querés hablar Chiflame Bueno, gracias No, de nada ¿Qué comparsa que te armaste vos, eh? Yo pensé que matabas a la vieja Solamente para zafar no había el laburo Pero veo que no Qué básico que sos, moro Ah, sí, yo soy muy básico Decime entonces ¿A ver por qué enterraste a la vieja? No tengo por qué explicarte Callate la boca No habrás nada No digas nada No voy a decir nada Yo no soy buchón Quiero que lo entiendas No, no sé No me dijo eso ¿Qué sé yo? Me dijo Quedaste embarazada Ya está, está bien Chao Me fui y me dijo ¿Cómo? Sí Pero, ¿cómo? Pero, pero, a ver Pero, escuchame una cosa Vos tenés que ir al médico A vos te tienen que ver Te tienen que hacer Que es mi hijo Cuando vos te agarres la ¿Cómo le dice? La, la contradicción Volvé Contracción, sí La, con las contradicciones Eso Cuando te agarra la patadita Volvé y ya está Y todavía no es tan Pero no seas bestia Vos sos una bestia Vos te tienen que ver Vos tenés un bebé Adentro de la panza ¿Entendés eso? Ya sé Vos tenés que ir al hospital Tenés que tener un médico Que te cuide Ay, Dios Decíle a Moro Que te lleve mañana al hospital No puede decirle Está trabajando todo el día Mirá si lo voy a moltar Voy a decir Bueno, bueno Está bien, está bien Escuchame una cosa Mañana te paso a buscar Yo por tu casa No Te paso a buscar Te llevo al hospital Te hacen todo Ahí vas conmigo Dale Andá a tu casa ahora Descansá Pone caídas Ay, ¿sabes que quería ir a mi casa? Sí Tírame a mí a la tele un rato ¿Puedo? Anda, anda Hacés Ay, gracias No te muevas mucho No, 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 no Está bien Estás bien, segura, ¿no? Sí, nos vemos mañana Gracias, ¿sí? Chao Chao Qué negocio que hiciste Con esta piba vos, eh Le pagás para que me cuide Y terminás cuidando La voz a ella Ay, gracias No se ponga así Acuérdese Cuando usted estaba embarazada De María Me acuerdo perfectamente No había nada en mi época No había ecografía No había nada Uno seguía adelante No más Sí, yo no sé Igual algo vamos a tener que hacer O hablar con Renata Porque no sé cómo va a ser esta chica Para dar cuidado a usted Renata, a ver Hablando de mi nieta ¿Tenés alguna idea Dónde puede estar? ¿Qué corno está haciendo Ahora que no trabaja? Eh, me parece que Se fue a la galería A ver si se compraba algo No sé ¿Comprar? ¿Justo ahora Que está sin trabajo? Oíme ¿No tenés Alguna otra idea De por dónde puede andar? Eh, no sé A lo mejor Fue a buscar un trabajo Algo porque veo Que con la plata mía Del hospital Acá tampoco alcanza Con esta chica No se gana para sustos Vigilala Y después me contás Teneme al tanto Cuando Hugo Lo haga pasar a mi viejo Bueno, es que todos Vamos a estar todos ahí parados Se vas a atender mucho Se me hiciste sorpresa Que arreglaron los chicos ¿Qué te parece? Bien ¿Y vas a venir? Sí, sí ¿Querés que te pase a buscar? No ¿Que vas después del hospital? Supongo que sí Estás un poco monosilábico Me parece a mí ¿Te pasa algo? Sí me pasa Sí, claro que me pasa Por si no te acordás Acabás de venir del entierro De la abuela de Renata Tenías que ir justo vos Es que fueron todos, Martina No, no fueron todos Hernán y Bárbara no fueron Bueno, pero Hernán y Bárbara No son los hijos Del dueño de la empresa Tantaro, por favor Cuando querés Puedes ser muy creativo Con las excusas que pones ¿Por qué no inventas otra? No, es un invento Le pasó algo grave A una empleada nuestra ¿Empleada? ¿La llamás empleada? Sí Después de lo que me contaste El otro día ¿La llamás empleada? ¿Sabés qué? Me cansás Martina, no te pongas dramática Por favor No me pongo dramática Pero vos decís que esa mina es veneno Que te querés alejar del veneno Entonces las cosas tienen que cambiar Van a cambiar ¿Por qué nos vamos a casar? Ahí está A ver ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Ves cómo sos? Dejá de dar vueltas Casémonos Vamos a vivir juntos Vivamos la vida que soñamos Si no esto se termina acá Martina, no nos corre nadie Tranquilos Bueno, es así Es así o no es Decidilo vos Si no, se termina Yo sigo con mi vida Y vos hacés Tu vida, la que quieras Estás hablando de la bronca Dale Sí, hablo de la bronca Porque estoy enojada Estoy enojada Es así o no es, Lautaro Si no, se termina Yo no te fui a buscar a Europa Volviste vos, solito A pedirme que me casara con vos Porque no te haces cargo De las decisiones que tomás Tengo que revisar el material Para el showroom de Liniers Y tengo que pasar por el estudio De diseño de Tigre Pero eso no tienen No es necesario hacerlo hoy Podés ir a tu casa A descansar si querés No, yo prefiero hacerlo Porque la verdad es que Acá me distraigo No pienso en mi abuela Estando en mi casa Es estar con mi abuela Todo el tiempo Bueno, pero también Podés ir a un parque No sé De compras A un cine Ey, ¿qué pasa? ¿Qué dije? Nada Es que siento que no querés Estar conmigo Que soy como una especie De piedra en tu zapato En tu camino No, no ¿Cómo? Pero ¿Cómo no voy a querer Estar con vos? ¿Por qué no voy a querer Estar con vos? Porque no estamos bien, Lorenzo Por eso Pero yo quiero estar con vos Porque me hace bien Tenerte cerca Me siento bien Sí No, perdóname Por lo de anoche Ya lo que pasa es que Cada vez sos más importante En mi vida Está bien Yo no estoy enojada Debería estarlo Pero no No voy a estar enojada Por nada del mundo Porque con vos No puedo enojarme No sé qué me pasa Bueno, yo tampoco estoy enojado Si me podríamos Ay, Lorenzo Por favor Se murió mi abuela Fue un día tremendo Perdón Perdón Bueno, sabés que Yo estoy con vos Como vos estuviste Durante estos tres meses Para mí Gracias En serio Sí, Marcia Señor Lorenzo ¿Podemos revisar La lista de gatos juntos? Bueno, traer las listas Y no te olvides De las remas Gracias Y vos Bueno, qué sé yo No digo nada Hacé lo que quieras Lo tengo acá delante mío Señor, el pedido Hola Sí Estaba buscando A primera hora, ayer Sí Mandaron la mitad Bueno, perfecto Marcia ¿Papá está ocupado? Sí, está desocupado Pasa Gracias Sí, sí, sí Lo de la dirección de Catastro Está terminado Ya, no hay problema Y bueno, llamá a Marcia Y preguntarle cuándo firmamos La escritura Dale Ok, hasta luego Justo estaba hablando con Palena Que aceptó ¿Eh? ¿Pudiste ver las carpetas? La verdad que no tuve tiempo Pero después la mando No te das problema Ojo, mirá que era la escribanía Urgente con eso Ella está por firmarse Ya sé Si no, pedirle ayuda a Renata No creo que pueda Pero está todo bien igual Solo Ah, ¿cómo? ¿Por qué no va a poder decirle Que le gusta trabajar? Bueno, en esa es como yo No, no digo por lo de la abuela Digo porque recién la vi bajar ¿Ah, se fue? Sí, debe estar con el robo De la financiera Porque estaba con el policía este Con Carvallo Ah Igual es raro Porque las pericias terminaron No sé ¿A qué habrá venido? No tengo idea Sí Sí Igual yo después la llevo Despreocupate Llego tarde a la reunión Bueno Me van a escribir el papel Para honrar el campo Bueno Chao Chao Nos vemos Buenas tardes Dale, dale Despreocupate La verdad que no sé qué decir Un bajón lo de tu abuela No sabía nada Está bien, igual era algo esperado Ya venía así Hace unos años Está bien Che, bueno Nada, mi idea era invitarte Hoy a la noche a algún lado Pero no sé si da Si querés ¿Tenés ganas? No sé Puede ser Pero acá no vengas más ¿Por qué? Y porque empecé a trabajar acá hace poco Y no quiero mezclar las cosas Bien, perfecto Bueno, llámame vos Avísame vos Dale, yo te llamo, sí ¿Te di mi tarjeta? Cada vez que me ves Bueno Te la voy a dar de vuelta No me importa Bueno Está bien, está bien, dame ¿Qué haces con esto? Es sobre un caso que estoy investigando No tiene importancia Toma ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien No estoy interrogando a nadie Yo voy a ver si vuelvo a la oficina Por ahí vuelvo Por ahí no Bueno, eso es lo que te plazca Cualquier cosa llamame Gracias Te tiene ganas tu jefe ¿Por qué decís eso? Porque se nota Te veo hablando con alguien Viene a casa Un planteo ridículo, infantil Celoso Y se va Te querés llevar a la cama Vos también me querés llevar a la cama Pero me decís que no ¿Y te pensás que algo voy a decir que sí? No sé Espero que no Me daría mucho celos ¿Muchos celos? Muchos celos Mirá vos Muchos No sé Decime qué tengo que hacer No sé qué hacer Insistir Insistir con qué Tanito ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá? Vení, pasa Tranquilo, dale Che, ¿qué onda? Escuchame ¿Hay alguien? ¿Estás seguro? No pasa nada Se fue al mercado la vieja Ya tranquila, papá Bueno, bueno Dale, me tomo ¿Me trajiste más o no? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Me queda otra? No, no, me queda otra ¿Y si? Yo imprimo más billete Para cobrarme lo que me dé Porque me dé mucha guita Bueno, bueno Me dé mucha guita Te rompo todos los huesos ¿Sí? ¿Y qué hay? Pero no me rompo los huesos No, no te rompo los huesos Tomá Uy, qué lindo esto, hermano Un bolsito nuevo, ¿viste? Un bolsito recién hecha Dale, dale, dale Qué lindo, ¿eh? Para, bueno ¿Te traje algo de lo que te cambié ya, viste? Lo siento, nada más ¿Qué querés quedar, hermano? Necesito más Me dé mucha guita Tranquilo, loco Viene todo bien La oficina son todos medio giles, ¿viste? O sea que yo de a poquito Voy sacando, voy metiendo Ahora voy a ver si mando 100 mangos Hoy ¿Me entendés? Dale, bueno Vos avísame Dale, pon elcito guita Quedate tranquilo, Tano Bueno Ahora si no te enojas Nos tenemos que ir Porque por ahí viene la vieja Y se pude todo, ¿sí? Pará Dale, vamos Dale Hijo de puta Mentirme a mí Se te ve muy entera A pesar de haber enterrado a tu abuela hoy, ¿no? Hasta te desmayaste No me gusta tu tonito ¿No te gusta mi tonito? A mí no me gusta confundirme ¿De qué hablas? Digo Que se te veía como muy recuperada En los brazos del policía ¿Qué querés? ¿Que me tiras sus brazos a llorar? No sé Decime vos No, decime vos Porque no tengo un buen día Así que para decir boludeces No digas nada Bueno Cambiamos de tema Bueno Hay que arreglar la cena con Durigón ¿Qué pasa con Durigón? Todo pasa con Durigón Porque no terminó la cosa bien ¿Sabías eso, no? Olvidate, Durigón, olvidate No ¿No qué? No, te lo regalo No, ¿qué regalo? Es lo que quiere mi viejo No sé, no querés No me importa Yo a Durigón te lo regalo Después yo hablo con tu viejo Y van a estar todos contentos ¿Lo arreglas con mi viejo después? Ah, te la botaron Cansás No, no canso Quiero saber qué hacés Con quién andás ¿Para qué? ¿Qué querés? Tengo que mandarte una invitación Entonces no sé qué poner No sé si poner Lorenzo Uribe y compañía O Renata Medina y su policía Basta, Lautaro Basta, nene ¿Qué invitación? ¿De qué me estás hablando? Déjame en paz Es una participación Porque me casó en diez días ¿Vas a salir? ¿O no? Capaz que tenés suerte Y agarrás el ramo ¿No? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué pasó, Olga? Ay, ay, me di un tiro Ay, no, 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 no Espera, escúchame Esto es... Ay, no me toques No, no, no me... No te toqué Apenas... Es una lumbargia Ay, no, no En estos casos Escúchame Mírame, mírame Hay que... Respiración La respiración es muy importante Ay, no puedo mover la pierna No, pero es una lumbargia No es nada... Ay, me muero de dolor No te vas, a ver, cuidado No me muero Ay, no me toques No, no te toques No, no te toques No, no te toques Respirando Ay, ay, ay Cargálo Yo te voy a llevar al hospital No, hospital no Al hospital, Olga Al hospital Un paso, un paso Ay, que no me den una inyección Bueno, Olga Esto es una lumbargia Seguramente te van a dar una inyección Ay, la pierna Cuidado A ver, un paso El otro Mirame, mirame Ay, no Respira ¿Me dijo Marcia Dejáos acá? Sí Le dije a Marcia Que quería verte Para pasarte unos presupuestos ¿Dómalos? No los tengo ¿Y entonces? Es que quería pasar un rato Con vos a solas Bueno, pero ahora Estamos trabajando Me parece que no es el momento ¿Pero por qué me hablás así? ¿Por qué me lo decís? ¿Vos sabés por qué? No me gusta verte con ese tipo Lorenzo, otra vez con eso Sí, otra vez con esto Porque no entiendo ¿Qué es lo que no entendés? No entiendo por qué Tienen tantas cosas De que hablar ustedes dos ¿Por qué te vas de la oficina Cuando no tenías ganadito De la oficina con ese tipo? Además, ¿por qué venía a verte tan seguido? ¿Qué por favor? ¿En serio? No quiero verte con ese tipo Me pone loco No quiero que se ratonee con vos No puedo creer que me estés diciendo Si la verdad es que me ofende Que me hables así Además, un día como hoy Peor las cosas No me pueden salir Tiene razón Perdona Soy un estúpido Se muere mi abuela Que era mi única familia Y Vos, que sos lo único que tengo Desconfías de mí No, no es que desconfíe Es que estoy loco por vos Y los celos me pueden No puedo amar como te mira ese tipo ¿Pero qué tiene que ver como él me mira? Si yo no lo miro a él Vos sos Vos sos el único hombre en la tierra Desde el día que te conocí Hermosa Yo no voy a amar a nadie como te amo a vos Y ese hombre no me importa ni un poco Te lo juro Gracias No, el grabador no lo tomó Mabel Es evidente Esta chica es tan pavota Que no le dijo nada ¿A vos te parece que se lo va a perder? Mínimo le tienen que preguntar Flaco, ¿qué te pasa con Martina? Pero está bien claro en la grabación Lo que le pasa Si Martina le pide Que se tire abajo del tren Se tira Ay, el amor, el amor Mirá que linda pareja que hacen, ¿eh? Ella está muerta de amor por él y él Es un tonto que no se da cuenta de nada Yo no lo puedo creer, nada Los hombres son todos mentirosos, piratones Es más confiado en una culebra que un hombre Por eso yo renuncié ¿Renunciaste a qué, Mabel? No tenía nada que renunciar ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabes? Aelia Sí De la masa bárbara, por favor Sí, claro Acá estamos Ah Tengo los viáticos del mes Uno, dos Bueno, gracias No, de nada Eh, troncaro una pregunta Sí Con respecto a la fiesta de cumpleaños del señor Lorenzo ¿Se va a hacer cargo usted de la plata directamente? Ay, usted No seas negra La guita la vamos a juntar entre todos Ah Pero, no, ¿le vos pensabas igual que yo? Que la empresa se iba a hacer cargo Pregunto, no Yo creo que si ustedes lo quieren tanto a Lorenzo Lo que tienen que hacer es Poner la plata a ustedes Ah, no Le hacemos la fiestita Tenemos que cantar esa canción ridícula Y además hay que pagar Yo no estoy de acuerdo Mabel, no seas mala Está linda la canción Es horrible Eh, quedate tranquila, Mabel La paga la empresa Ah, bueno Ah, entonces sí Una cosita El menú, digamos Ya, ese precio que nos pasaron ¿Incluye todo lo que es bebida? Después lo hablamos No, ya, porque el vino siempre lo dejaron Sí No, bueno No, pero no te quiero pagar el placer ¿Qué pasó? ¿Por qué se casaron todos? Mucho escuchicheo últimamente acá en la oficina Pero si hay alguien que me tenga que decir algo Me lo dice directamente, no hay problema No, no Lo que pasa es que es un día un poco complicado, Lorenzo Ya te cuento Pero se callaron todos cuando yo entré Vamos ¿Por qué se callaron todos? No, pasa nada Vamos Escúchame, ¿se puede saber qué carajo te pasa? ¿Perdón? Estaban hablando de Renata y de mí ¿Qué querés que haga? ¿De dónde sacás eso? Ah, no, claro Yo llego, se callan todos la boca Además ya sé que le dicen la primera dama a Renata Hay mucho botorreo Me parece que estás alucinando Disculpame, además que no crees en lo que yo te digo Nada que ver Bueno Bueno, está bien Está bien Cambiemos de tema Mañana es tu cumple Mañana es mi cumpleaños Digo, tenés ganas de hacer algo distinto Podemos ir a comer La verdad ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de hacer? Ah, ya Ya sé qué tenés ganas de hacer Deporte Deporte, sí, sí Bueno, dale Dale, dale que vas, cuídate, ¿eh? Y sí, para seguir haciendo deporte hay que cuidarse Está bien Gracias, ¿qué hace ahí? Te estaba esperando ¿Qué le pasa ahora? ¿Dónde está mi nieta? Yo qué sé, gracias Me tengo que ir a trabajar, no sé ¿Dónde está? No sé, gracias Pregúntele a Renata Dónde está y dónde no está Me tengo que ir Llego tarde ¿Qué pasa? Me sacaste volando del cementerio Mi nieta que no aparece El estúpido de Moro que me miente Gracia, escúcheme una cosa Póngase la radio Mire la tele Distráigase un poco Porque usted no para de pensar cosas, Gracia Me tengo que ir A mí me van a echar Permiso Me importa un pito que te echen Me importa un pito ¿Terminaste? Renata Disculpame que te molesta ¿Te llevo este paquete? ¿Para mí? Sí Chiquito, vamos a comer todos a la plaza Si querés venir, vení ¿Vamos juntos? Ubicate ¿Eh? ¿Vos, Renata? ¿No querés venir? No, me voy a quedar acá trabajando Pero no te quedes sola y triste acá Pero bueno, no Prefiero quedarme acá trabajando ¿Querés que me quede con vos? No, anda tranquila ¿Segura? Sí Bueno, si cualquier cosa Me mandás un mensajito y te compro algo Bueno, gracias Un placer Siempre tan buena Dicen que el chocolate levanta el ánimo Si me dejás puedo intentarlo yo también En una hora puedo verte A la noche estoy ocupado Ay, ¿qué pasa? Nada, que estoy tan torpe Estoy como que no me puedo concentrar hoy Claro, estás cansada ¿Por qué no te vas a tu casa a descansar un rato? Te va a venir bien Sí, estoy como muy distraída Y sí Demasiada rosca, ¿no? No te exijas Andá a tu casa a descansar Además, este día se tiene que terminar lo antes posible para vos Sí, la verdad que sí, tenés razón Andá entonces, andá Yo después te llamo Bueno, gracias ¿Qué haces? Busco un médico ¿No es un hospital? Cortala, que estoy ocupada ¿Qué pasa? A mí nada ¿Vos qué te pasa? Lautaro ¿Sabés qué me gusta cuando te enojas? Te pones muy linda cuando te enojas Sos un tarado ¿Soy un tarado? Mirá ¿Y vos te vas a casar con un tarado? Qué mal, ¿eh? ¿Perdón? No, perdóname vos Es que si más no recuerdo Vos te querías casar conmigo Y yo la verdad que tengo un poco de interés también Y... Pues dije No me puedo perder a semejante, mujer Entonces fui al registro civil Y... Tenemos turma para dentro de diez días No sabés igual Me costó mucho porque la señora de mostrador se puso un poco dura Y porque fecha muy pronto también, ¿entendés? Es un chiste No, en serio La tengo que llevar a cenar No sé dónde, no le dije ni cuándo ni cómo Pero bueno, la voy a llevar a cenar Alguna noche de esta No te jode, ¿no? ¿Me estás hablando en serio? Claro Nunca hable más en serio en mi vida que en este momento No lo puedo creer Créelo Créelo porque todo, iglesia, ceremonia, arroz Vos no te das más de mi vida Créelo Te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cuidado 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 Ay, sí Te lo pido Ay, eso, el pisado Hola Este pie Hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? Sí, tanto tiempo Qué alegría verte Sí, yo también Estoy muy contento de verte ¿Y dos cosas bien? Bien, bien, va Sí, bien, bien Yo también, bien Sí, yo también Estoy muy contenta Pero llévame, por favor Que me atienda a alguien No, no No, es mi compañera de trabajo Que anda La compañera de trabajo Me estoy muriendo del dolor Tiene un problemita ¿Sabés dónde es? No, ¿sabés? Sí, sí, sabés ¿Qué te iba a decir? Lino, vamos Me encantó verte Sí, una pobreza Encantada Son buenas chicas Renata, por favor Te lo pido ¿Qué pasa? Al fin, nena ¿Dónde estás? Que tu abuela sospecha Bueno, problema de ella Sí, claro Problema de ella Vos porque no estás nunca Pero a mí me está internando ya Ya sabés cómo es Bueno, hasta que se canse La conocés, Esmeralda ¿Qué se va a cansar, Renata? Tiene cuerda para rato tu abuela Bueno Yo voy para allá Después la tranquilizo Renata Me hubiera encantado un whisky Pero no hay Café, lo mismo ¿Con quién estás? Edulcorante o azúcar Edulcorante Renata, es un tipo ese ¿Con quién estás? No te puedo decir ahora Renata, me decís ahora mismo ¿Con quién estás y dónde estás? Porque te retiro el apoyo logístico ya Estoy en la casa de Lucas ¿Estás en la casa del Cana? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces con un gorra? No puedo hablar ahora Después de noche No había edulcorante No había azúcar Así que amargo Rico igual ¿Estás bien? ¿Me ves mal? No, anímicamente Te pregunto cómo estás ¿Te he llamado más con tu abuela? No voy a hablar de mi abuela ahora Bueno, acá estamos Te hiciste rodar ¿Qué pasa? ¿Te has por ganado ya? No, bueno, pero estoy Mirá Estoy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca Y sabés que si avanzas no hay vuelta atrás, ¿no? Es que tenés efecto colateral Totalmente ¿Sí? Se me riego ¿Seguro? No, no me importa Seguro Seguro Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Una brujo fue Desde que te vi Es mala, muy mala Y te llama la malparidad ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Esther, soy yo. Lauti, decime pipí. Necesito que me ubiques la dirección de un teléfono por internet y que ni bien tengas algo me llames. Dale, te escucho. Pásamela. ¿Qué? Sos terrible. Sí. Sos una pendeja terrible. Te lo dijeron, ¿no? No me gusta que me lo digan. Depende de quién. ¿Y si te lo digo yo? Me encanta. Te encanta. Anda a laburar. No, no te pienso soltar. No voy a laburar nada. Dale, te van a echar, te van a putear. Anda. Está bien. Me voy a bañar. ¿Te quedás acá, no? Por supuesto. No, no te mueres. No me puse la cadeneta, te joven. ¿Qué haces? Me atrapaste ¿Qué buscas? Una lapicera para escarte una notita ¿Te vas? Me tengo que ir Una lástima ¿Por qué? Porque no quiero que te vayas Nos venimos juntos ¿Qué tal? ¿Me mandaste a llamar? ¿Puede ser? Sí, sí, porque necesito que me arregles esto No sé qué le pasa, no ando Ah, una lámpara, debe ser seguramente la lampanita, no te preocupes ¿Lo podés arreglar ahora? Sí, 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 yo te lo hago enseguida Perfecto Perdón, ¿eh? ¿Hola? Sí, Marini, disculpe que no lo llamé Pasa que no tuve tiempo Si no, le mando Pensé que estaba Bárbara Ah, no, salió recién un segundito Bueno, igual Mejor o no, Marcia, todavía ¿Eh? Bueno, acá no Ya te dije que acá no Pero si no hay nadie No te preocupes que se fueron todas No, Bárbara no Te hace un beso nada más, Marcia No, no, no Bájemos juntos Bueno, pero yo tengo que terminar esto Déjame que termine esto después No, yo me tengo que ir volando Pero... No, Marcia, pará Bueno, paso por tu casa y te doy un beso despedida ¿Querés? ¿Eh? Si mamá se durmió, si no, no llámame No me vas a dejar con estas ganas, Marcia Ay, no me digas eso No me hiciste nada No, 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 no Venga, venga Venga, venga Venga, venga Bueno, voy a llegar al próximo turno, ¿verdad? Te dije que te iban a cagar a pedos No me importa Es mi hecho Al final no te dije lo que te iba a decir ¿Qué? Decime la hora en la cara Que conmigo vas a sufrir mucho Yo sé lo que hago, Renata Bueno, veremos Sí Hola, sí Hola, ¿con Renata Medina, por favor? No se encuentra ¿Quién le habla? Es una emergencia y no contesta a su celular ¿Sabes si volverá hoy? No, no creo ¿Quiere dejarme un mensaje? No, es un asunto personal Bueno, yo soy el novio ¿Podría decírmelo a mí? Está bien La estoy llamando del psiquiátrico Sí Sí, del psiquiátrico, sí Por favor, avísale a Renata Que su hermano tuvo una crisis Necesitamos que venga urgente para acá El hermano El hermano Bueno ¿Te llevo? No, no, no me lleves No, no te voy a dejar sola, Renata Pero está llegando tarde Yo iba lejos No pasa nada, no hay problema ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada ¿Segura? Segura, después te veo Chau Chau Hola Hola No, sí, sí, sí Me estaba diciendo que el hermano de Renata tuvo una crisis Sí, sí Sí, no la pudimos ubicar Aparentemente tiene el celular apagado Está sin señal Ah, eh Bueno, yo me hago cargo No se preocupe A ver, por favor Deme la dirección Que no la tengo a mano Y enseguida voy para allá Si es Jiribone 3514 Sí Sí, perfecto Muchas gracias Muchas gracias Enseguida estoy allá Hasta luego Después me pedí Que te lleve al hospital ¿Para qué? No Para no hacerme caso No hacer caso a lo que te dicen los médicos No Tenías que hacer reposo Tengo que preparar la cena Reposo, te dijeron Tengo que preparar la cena Bueno, se compra un delivery Ay, qué delivery Compramos empanadas Comida china Algo así Lleno de grasa todo Lleno de grasa Pero mirá cómo estás Después a durar a los caminos Sin seguir con la columna toda doblada No, voy a cocinar yo Bueno, vas a cocinar vos Pero estás así, hecha pelota Tenés que hacer reposo ¿Por qué no vas a hacer reposo? ¿Por qué no te tirás un poco en la cama? Te mirás un partido Eso que mirás vos No, porque me aburro Eso de Uganda Versus Cantazca Voy a atender Correte Correte que voy yo No estoy muerta Y me aburro en la cama Y me aburro en la cama Y ahí está Tengo que mojar la cabeza dura Ay, Nena Hacemos levantada No, ¿sabés qué pasa? Que me aburro en la cama Sí, pero ¿sabés qué va a pasar? Si vos no te vas a la cama Yo te voy a pinchar y pinchar Y te vas a quedar como una fumadera Después es peor, ¿eh? Hola Está bien Es lo que yo le dije Pero no... Bueno, está bien Pero no tardes mucho, ¿eh? Andá y yo ahora ya voy Y te llevo las cosas Sí ¿Qué tal? Bien, chiquichale ¿Qué pasa? ¿Viste? No, es grande, sí Porque a ellos les gusta Lo que es la construcción Están en eso, ¿no? Claro Entonces, ¿todo bien? Sí No viniste por el hospital Al final no viniste más Porque ya vi lo suficiente En el hospital, ¿viste? Que yo justo entré Ah, ¿por lo del beso? ¿Lo decís por lo del... No, no, no importa igual No, no, dejá para que te explique No, pero no hay nada que explicar Yo no me tengo que meter en el... ¿Sabés qué pasa? Que eso es como una despedida, ponele Porque, bueno, Julio, el chico que estaba... Él era mi novio, ¿viste? Ah, era Ahora es tu exnovio Y vos te besás con tu exnovio No, no, no Bueno, era ponele que eso Que una despedida, ¿viste? Porque él ahora ya tiene otra novia Ya, ya Ah, y vos tenés otro novio? No No, no Ah, ¿no? No, no Mirá Ay Dios No, no, la culpa es mía No, lo que pasa es que, viste, esto ya todo... Igual está limpio, igual, ¿eh? No, pero está esterilizado Bueno, pero se esteriliza de... A vos te molestaría si yo... No, lo que pasa es que... Sí, sí, nos cayó todo, ¿viste? Hay que esterilizar todo el tema Y bueno, esterilicen Porque me aburro solo en la cama Bueno, ahí vamos, eh... Olga Ah, gracias Dale, manos, vamos No ¿Sabés qué? En un ratito están por servir la merienda Van a hacer unas tortas riquísimas No voy a ir Hola Quiero a mi hermana Eh... ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Eh... Me avisaron por teléfono ¿Qué pasó? ¿Y Renata? No, Renata no... No estaba ubicable Entonces vine yo Ah, ¿usted es el papá de Manuel? No, soy el novio de Renata Pero como a ella no la podían ubicar Vine para ver en qué puedo ayudar Ah, bueno, estaba tranquilo en el parque Y algo lo molestó No sabemos qué Hace una hora que está ahí Y pregunta por la hermana Bueno, estas cosas ya pasan Pero... Bueno, él se tranquiliza cuando viene Renata Claro ¡Manuel! Ahora en un ratito va a venir Renata Eh, señor ¿Qué? Quiero, quiero estar un ratito con él Lo que pasa es que... Por favor Déjenme a solas con él, eh Un rato Gracias Ah, no Se decía Ahora está por venir Renata ¿Querés que vayamos adentro? La esperamos juntos ¿Por qué no? Quiero estar solo Uh, claro ¿Cómo hacemos ahora? Yo quiero estar con vos Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos Y menos corazón Tú eres la flor de... ¿Sabes qué? Es que tu amiga es muy venenosa Y lo anda repartiendo por todos lados Cortále de hablar así, Renata Terminala Además, ¿qué te importa a vos? Me importa porque se metió con mi familia Y no va a joder la vida a todos Por eso me importa Mirá El único que tiene acá la culpa de todos sos vos Así que te callás ¿Por qué? Porque te tomaste ese avión y te fuiste Y te fuiste ¿Y qué tiene que ver eso? Que Renata te fue a buscar Y vos te subiste a ese avión Y si te habrías quedado hubiese sido otra cosa Mañana es su cumpleaños Sí, estoy al tanto Bueno, y... Bueno, quería ver qué planes tenía Si vamos a organizar algo acá Le puedo preparar un lombo con salsa de morillas Crocante de papa que le gusta tanto Gracias, gracias, Orguita Pero no sé todavía Me parece que vamos a ir a cenar con Lautaro y Martina No te preocupes Yo te aviso cualquier cosita Bueno, lo único que te digo Es que la única persona que puede cambiar la historia acá Sos vos Me parece que ya es hora que Saquemos las cosas de Nina, ¿no? Sí, señor No podés estar acá Bajá la voz Tomá, firma esto ¿Qué es esto? Tu renuncia Quiero que desaparezca de mi vida, de la empresa De la vida de mi hijo Tomá O sea, la muerte de esta mujer, Nina Uribe 48 horas antes de la muerte de mi tío ¿Entendés? Yo te voy a usar a Lorenzo como nexo Algo tiene que ver esto Mirá, lo que sí tengo son los datos del ADN ¿Qué digo? La sangre que encontramos no es de Nina Uribe ¡Sorpresa! ¡Jajá! Buenas noches ¿Dónde está Uribe? Uribe no se encuentra Está festejando su cumpleaños Así que no es momento para molestarlo No quiero molestarlo Quiero saber para qué Nina contrató a mi tío Que estaba investigando Te pedí tres deseos Dale Ah, sí Llegaste Llegué, feliz cumpleaños Gracias Un poquito tarde tuve un problema con mi vestido Me gustaría que sepan por mí Que Renata y yo estamos juntos Muchas gracias No puedo, no puedo ir a mi vestido Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!